Por ello, nuestra insistencia para que esa gestión de la liquidez sea más favorable para las empresas en reducir la fiscalidad, en abrir vías de acceso al crédito, tanto bancario como en vías alternativas a la financiación, y luchar también contra la morosidad. Estamos en estos momentos en una situación que está cambiando, que estamos viendo que las cosas están mejorando, un progreso positivo que además se va acelerando a medida que pasan los meses de la demanda interna, del alza de la demanda interna. Una vuelta también de algunos sectores a la rentabilidad. Se anuncian además reformas añadidas para mejorar e impulsar el crecimiento. No hay todavía detalles sobre las mismas, pero sí que hablaba el presidente del Gobierno, creo que era en el día de ayer, de una reducción en el impuesto de sociedades del 30 al 25%. Desde CEPIM esperamos que, ya saben que las pymes tienen el 25% de impuesto de sociedades, que la reducción sea comparable a la de las grandes empresas y baje al 20%, pero todavía no tenemos la corroboración de esta reducción para las pymes.